¡Gracias! 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 El mundo empezó aquí, pero seguramente había más de un mongol. Hay más cuerpos adelante. Intentó escapar de los atacantes. No, 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 no. Jin Sakai. Diyuzo. Te ves horrible. Tú también estás peor. ¿Me das eso? ¿Eres mercenario ahora? Profesional de la guerra. Tal vez puedas ayudarme. Busco a tu líder. Murió en playa cómoda. Estabas tú. Perdí a muchos amigos. Yo también. Podemos vengarlos si trabajamos juntos. Salvemos al señor Shimura. ¿Aún vive? Los Kaza están heridos. Con hambre. No pueden arriesgar sus vidas por un hombre. ¿Y si puedes poner un precio? Cuando seamos libres, Shimura les pagará a todos. Lo que ustedes quieran. A mis hombres quizá les interese. ¿Tus hombres? Yo los cuido. Como debo. ¿Es un trato? Lo pensaré. Mantente firme. Como siempre. Como siempre. ¡Esto es dos playa cómoda! ¡Mátalos! Estos bastardos no se rinden. No dejes que nos rodeen. No dejes que nos rodeen. ¡Mátalos! 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 ¡No! 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 Tu forma ha mejorado Y tú, te dejaste crecer la barba ¿Has considerado mi oferta? Los caza no pueden salvar a tu tío Con suerte sobreviviremos esta semana ¿Así de mal? Morimos de hambre Vine en busca de comida Y vuelvo a mis hombres con las manos vacías Pero no solo Llévame a tu base Pensaremos algo en el camino Como en los viejos tiempos ¡Yami! ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace dos veranos En el torneo del señor Nagao Te busqué cuando terminó el torneo Los caza vieron el vuelo Necesitaban una espada Parecía divertido Nunca fuiste al castillo de mi tío No había trabajo ahí Te habría ayudado a ser sirviente del clan Shimura Solo tenías que pedirlo Seguí mi camino ¡Vámonos, Yami! Otra carreta Quizás podamos rescatar algo Vacía ¿Este era tu carro? Sí, mi señor Los mongoles robaron mi caballo Y mi arroz Por suerte no perdiste nada más ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacia fuerte o gira Mierda Refúgiate en el templo dorado Dile al resto que evite estos caminos Sí, mi señor Antes hablé en serio Ayuda a liberar al señor Shimura Y te dará todo lo que pueda ¿Y qué me dará con su poder? Puede nombrar a los caza un clan samurai Y convertirte en su jefe En una isla bajo dominio mongol Los expulsaremos Tu nombre aparecerá en los registros oficiales del shogun ¿De verdad crees eso? Creo que vale la pena intentarlo Siempre fuiste un sueño No debe haber sido fácil Mantener a los caza unidos Después de Playa Comoda ¿Cómo hiciste? Les dije que la salvación depende de nosotros Es cierto Antes creía eso Ahora parece mentira ¿Cuántos hombres tienes? Ahora somos la mitad Pero aún así somos un pequeño ejército ¿Por qué? El campesino dijo que los mongoles Robaron su arroz y fueron a Ojira ¿Crees que acumulan comida ahí? Es posible ¿Tienes alguna idea? Empiezo a tener una Corre, Yami ¿Quién anda ahí? Calma, Shinzo Soy yo Está aquí Ryuzo regresó Ya era hora No veo comida ¡Hombres! Mi viejo amigo El señor Sakai Ryuzo dijo que tienen hambre Vengo a ayudar ¿No encontraron comida? Tenemos un plan Asaltamos fuerte Ojira Y recuperamos la comida que robaron los mongoles ¿Asaltaron fuerte? ¡Nos matarán! Danos un momento Dios mío